Pues nada más hacerles una invitación, que si vienen a Tecolutla, pues no dejen de venir a comer al restaurante Panchita 1, frente al palo volador. Y aquí en el restaurante tenemos la comida, muy rica. No será el restaurante de lujo, pero la comida está sabrosa. Tenemos platillos variables, tenemos la piña rellena de mariscos, tenemos huachinango relleno, filete relleno de mariscos, camarones empanizados, está una cazuela de chilipachole de mariscos, está muy rico. Muchos platillos, cualquier platillo, hasta unos huevitos revueltos que quiera usted, están sabrosos. Invitamos a todos los turistas que vengan de vacaciones a Tecolutla, vayan a dar su paseo en lancha, hay cocodrilos, tortugas, muchos animalitos que pueden ver. Y la comida, claro, en especial, estamos invitándolos que vengan a Tecolutla de vacaciones y pues vengan a dar un paseo, muy agradable. Vengan a Tecolutla, es muy lindo y se los recomiendo mucho. Hay alimentos para todos los bolsillos, es muy accesible también en el costo y es muy rico el sazón. Los mariscos están buenísimos. Contamos con extenso surtido de todo el mariscón. También contamos con sus paseos en lancha, del mismo restaurante, a los manglares para que conozcan lo que son los manglares y todo, ¿verdad? También le decimos a todo el turista, a toda la gente que nos venga a visitar, que estamos en un lugar seguro, que aquí no hay nada. Y aquí estamos con una convivencia familiar y que contamos con mucha seguridad. Cualquiera que venga, serán bien bienvenidos y halagados con la gourmet de Panchita. Los esperamos con los brazos abiertos en el restaurante Panchita para que vengan a saborear sus ricos platillos.